¡Excelente! ¡Es genial, jefe! Y es solo el aperitivo. Tengo todo un cargamento de cameruns que las aduanas incautaron. Y os toca a vosotros recogerlos. ¿Nos manda a robar puros? ¿Algún problema? Los clientes de nuestros clubes pagarán un dineral por puros de esta calidad. Me parece... No sé. Poca cosa. Sabía que eras de los listos, Tom. No se te escapa una. Lo suyo es que sea poca cosa. Hay que guardar las apariencias. Son la tapadera de un cargamento de diamantes. Han escondido la mercancía en algunas cajas. Los federales no las encuentran. ¿Vamos a robar a los federales? No te preocupes. Ya he tratado a los pormenores con Sam. Él te contará. Bien. Tengo una reunión con el alcalde, su club favorito. Repasad juntos el plan, pero quiero esos puros antes de que alguien le eche el guante al auténtico premio. ¿Vale? Sí, jefe. Genial. Y no os lo bebáis todo en mi ausencia. ¿Tú lo sabías? El jefe y yo trazamos el plan. Anoche. No te voy a decir que sea una genialidad, pero no nos matarán. O eso espero. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos a un infiltrado? No. Estamos solos en esto. Y va a ser duro. Los puros están metidos en cajas. En el puerto. Joder. Ese lugar estará lleno de guardias. Sí. No podemos entrar sin más. Seremos sutiles. Vamos a robar un camión de aduanas para colarnos. ¡Oh, Dios! ¿Liquidaremos al pobre camionero? No. Lo asustaremos. Con que tengamos sus papeles bastará. Eso. No vamos a complicarnos dejando un cadáver. Vamos. A ver si encontramos un camión de aduanas junto a los muelles. ¿Estás bien, Tom? Sí. Tan solo intento encajar las piezas. ¿Qué hay que encajar? Si el jefe nos encarga algo, lo hacemos. Es que nos estamos arriesgando demasiado. Incluso para unos diamantes. Como nos trinquen, nos caerá una buena. Procuremos que no nos pillen. ¿Vale? Sí. Estoy listo para el trabajito del puerto. Si alguno necesita algún arma en concreto, que vaya a ver a Vinny. Lo que necesito es un buen trago. Por el amor de Dios, Pony. Mantente sobrio por una noche. Esta noche será peligroso, Tom. Coge lo que haga falta. No, 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 no. ¿Recuerdas cuando te pillaron extorsionando y zurrando a gamberros de poca monta? Parece que fue hace mucho, ¿eh? El trabajo nunca cambia, Vinny. Tanto da un cadáver que otro. Disfruta. Toda mi vida he querido ser un pez gordo. Y ambos lo somos. Esto es un sueño, Tom. Ya no puede ir a mejor. No lo olvides. Cuando me uní a Salieri, perdí muchos amigos. Me dijeron que no duraría ni un año, pero sabía que se comerían sus palabras. Ahora ya no dicen nada. Has metido a muchos en un ataúd. Venga, en marcha. Relájate. Me pone nervioso verte jugar con el arma. Perdón. Es que tengo mucho en qué pensar. ¿Ah, sí? Creía que pensar no era lo tuyo. Reíros, capullos. Vosotros y el Don. Creéis que no tengo planes. Pero los tengo... Grandes planes. ¿Sí? Suéltalo. ¿En qué andas metido? Pensaba saltar un local de ahorros y préstamos. ¿Atracar un banco? Sí. Llevo meses examinando el lugar. Lo tengo controlado. Necesito a alguien de confianza que me cubra las espaldas. Atracar bancos no es lo nuestro. Robaremos a los putos federales. ¿Cuál es la diferencia? Salieri es la diferencia, gilipollas. Una cosa es que nos mande a virlar puros y otra que apruebe el atraco a un banco. Pues no se lo contamos. ¿Actuar al margen del don? No. Claro que no. Tras el golpe, le daremos una parte. Estará Katrina, seguro. Pero el cabreo se le pasará con la pasta. No sé, Poli. Pues yo sí lo sé. Haz lo que quieras. Yo no diré nada. Eso os lo debo. Pero con Salieri, si descubre tus trapicheos, acabarás acompañando a Morelo. No hay botín que justifique eso. Tiene razón, Poli. Planteaselo al don u olvídalo. Sí. ¿Qué? Solo soñaba. Espabila. Es aquí. Tom, coge el coche. Busca un camión de aduanas y ve al depósito. Bueno, nosotros iremos a por el equipo. Cierto. ¿Te ha quedado claro? Sí. Como el agua. Eso es lo que me preocupa. Deja de dar la tabarra. Estoy bien. No. 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 Eso es lo que nos vemos. El Lostlyní Lost Heaven Art Gallery welcomes you to their upcoming exhibit. Bear witness to the rise and fall of empires. Since time began, the fortunes of civilization have been entwined with the prosperity or decline of great empires. Reserve your ticket and see the exhibit that is sure to have everyone talking. Marvel at artifacts from civilizations greatest heights y aprendí cómo tan formidable poderes fueron dropped low y usurped. Con siete floors de calidad y valor, hay solo un lugar que necesitas volver a ir. Es correcto, es Behringer's Department Store, serving lost heaven por más de 65 años. Behringer's, es el nombre que se basa en. WBDS es con vosotros todos los días. Behringer's has all the modern styles at the best possible prices. Come and see for yourself. Behringer's Department Store. Aparca ahí, Tom. ¿Y mi uniforme? Esto es lo que hay, tío. Además, solo cabemos dos en la cabina. Puedes ir atrás. Y agacha la cabeza o todo se irá al garete. Ahórratelo. Sé cuándo tengo que agacharme. Eso le dirás a todas. Vamos. Cuidado, cuidado. Es para hoy. Ya, vale. Madre mía. ¿Estás cómodo ahí atrás, Tom? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé. Buscamos cajas que vengan de Camerún o algo. De donde sean los puros. ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo. A estas horas no habrá nadie. Lo tendremos para nosotros solos. ¿Tienes los papeles? Ah, mierda. Sí. Eh, Pete. ¿Tienes los papeles? Písale más. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Ahí los llevas. Bien, adelante. Hay ajetreo esta noche. Igual no encontráis sitio. ¿Oyes eso? Esto estará hasta los topes. No pasa nada. Solo hay que pensar rápido. Eso es lo que peor se me da, Sam. Y lo sabes. ¿Qué hora son estas, señores? Tenemos que revisar estos cargamentos antes de que amanezca. Sí, es que no encontrábamos los papeles, pero ya han aparecido. Dinos qué hacemos. Somos nuevos. Como todos aquí. Solo unos pocos sabemos a qué hora hay que fichar. Acompañame. Vale, Tom. Parece que te quedas solo. Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes. Vale. Aquí guardan registros de todo, así que busca unos archivos. Serían de unos puros de Camerún que llegaron en un barco llamado La Bohemia. Atraco el jueves 23. ¿Lo tienes? Sí. Que no te vean y que no te cojan. Búscanos cuando acabes. No te vean y que 30 minutos. No te vean y que no te vean. Marco. LOS G Brandesco. Los federales los tienen hoy haciendo horas extra. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Me servirá. ¡Gracias! Interesante. ¡Gracias! 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 ¡Nada! No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Lo encontré! ¡Ahora que tenemos compañía! ¡Joder! Esto es... ...en... 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 ¡Joder! Esto es enorme. ¡Bien, muchachos! ¡Comprobad las cajas y luego abrirlas! ¡Ay, cientos! ¡Pues fíjate! ¡Tienes toda la noche para buscar! Me servirá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Más vale encontrarlos pronto. Aquí no hay nada. Ni aquí. Venga, no me jodas. Aquí están. Aquí están. Ya tenemos lo que queríamos. Somos la leche, chicos. Bien, lo cargamos y nos vamos. Esa era la última. Marchando. No pienso ir atrás otra vez. Vale, eres mejor conductor. Pero no nos estampes contra algo. Mierda. ¿Oyes eso? Vamos a poner los puros a buen recaudo. Estad atentos. La poli podría sorprendernos. Han entrado en el depósito federal de Aswanas. Los sospechosos han cogido un camión. Bloquead todas las calles. Todos los polis de la ciudad estarán al caer. Pues larguémonos. Cagando leches, Tom. Carretera cortada. Busca otro camino. Si nos ven, se liará una buena. ¡Cagando el todo! ¡Cagando el barrio! ¡Cagando el barrio! ¡Para! ¡Para tampoco. Otro control. Evita a los Tommy. Por favor, entienden a unos agentes. ¡Mierda! ¡Otro bloqueo! ¡Intenta evitarlo! ¿Dónde está el camión? ¡Solicito más agentes! ¡Mierda! ¡Otro bloqueo! ¡Intenta evitarlo! ¿Cuántos agentes han mandado? ¡Toma mejor otra ruta! ¿Dónde están? ¡Los federales nos la van a liar por esto! ¡Otra vez! ¡Creo que los hemos despistado! ¡Sí! ¡Eso espero! ¿Dónde coño te metiste en el recinto? ¡Ibamos a darnos por vencidos! ¡Era un laberinto! ¡Si encontré las cajas fue de chiripa! ¡La próxima vez que hagamos algo así nos curramos el plan! ¡Nos informamos mejor! ¿Currárnoslo? ¡Si encontró los diamantes! ¡Sí! ¡Pero la próxima vez! ¿De qué vas, si lo repasamos juntos? ¿O decías que estos golpes son tu especialidad? ¡Chicos! ¡Necesito concentrarme! ¿Qué te pasa hoy, Tom? ¡Chicos! ¡Necesito concentrarme! ¡Habrá que volver al almacén sin la poli pisándonos los talones! ¿No? ¡Claro! Tenemos los diamantes y el jefe estará contento. Eso es lo más importante. Con la de cajas que hemos movido, más vale que esos pedruscos sean tan grandes como el Ritz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hostia puta! ¡Ya no puedo más, Tommy! ¡Si nos trincan con la heroína, nos pudrimos en la cárcel! Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que te conté. ¿Lo del banco? Sí. Me da igual lo que digas, Sam. Voy a dar ese golpe. ¿Cuánto sacaríamos? ¿Te apuntas? Solo pregunto. Sabía que podía contar contigo. ¿Qué banco es? El Gran Imperial, entre North Park y el centro. Sí, he estado allí. Hace tiempo. Bueno, no habrá mucha seguridad. Será fácil escapar. Los cajeros no tienen pinta de dar problemas. No puedo hacerlo solo. Me lo pienso. No venderé droga para el don. Y menos si no voy a sacar tajada. Además, tengo dudas. No quiero volver a pisar esa calle. ¿Qué calle? De rodillas. La pobre murió por el simple hecho de cruzarse con nosotros. Escogí un mal momento y un mal lugar. Fue mala suerte. Pues es la única que nos acompaña. Hazme caso, Tom. Es el golpe perfecto. Si no supiese que es nuestro billete de salida, no te lo habría propuesto jamás. Ya veremos. Hasta que no lo conozca al detalle, no te diré que sí. Como me trinquen, Sarah me deja. Tienes bocas de alimentar. Lo entiendo. Piénsalo bien para las que saldrían ellas. Ten cuidado. Te adentras en un terreno pantanoso sin mapa. Ya, no sé lo que es tener una familia. Y por eso quiero hacer esto. ¿Quién se casaría con un cuarentón cuyo patrimonio son sus antecedentes? Si lo logramos, podría incluso retirarme. ¿Quién sabe? La vida conyugal no es para ti, Polly. Enseguida querrás volarte la tapa de los sesos del aburrimiento. Dios. Estoy listo para dar carpetazo. Si nos tiramos seis meses jugando a las cartas y a la bartola, lo normal es que me oxide. Luego todo se va de madre y me toca espabilarme o soy hombre muerto. Un día estoy luchando por no dormirme mientras el don nos cuenta. Una batallita de las suyas por enésima vez. Y al siguiente intento no cagarme mientras me disparan. Más quemado no puedo estar. ¿Quieres dar el gran golpe ahora? Son castillos en el aire. Todo mafiosillo que se precie sueña con su último gran golpe. Pero si lo conseguimos, no sé, quizás me dé para abrir una pequeña pizzería o algo así. Sí. Pero si vamos a hacerlo, mejor esperar a que las aguas se calmen. Ay, amigo, ya estás a bordo. Puede. Te mirar. ¿Qué? 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 ¿Qué?